Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto como siempre acompañarles en TVI Farándula. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Tenemos a un invitado especial, un artista nacional. Él es, aparte de ser un cantante, compositor, también es arquitecto y fotógrafo. Esta noche me acompaña Bayron Castillo. Muy buenas noches, bienvenido a TVI Farándula. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente de estar aquí. Súper agradecido con la invitación, súper emocionado de estar aquí, la verdad. Bueno, nuestros amigos televidentes te quieren conocer y vos me comentabas de que iniciaste en este mundo de la música realizando covers de otros artistas. Yo inicié en la música, en Spotify, en las plataformas de música aproximadamente hace dos años y medio. Quise comenzar a partir de covers de canciones de otros artistas para poder empezar a ganar un poquito más de público con los covers y a partir de ahí empezar a lanzar mi música original. Recientemente lanzaste un nuevo tema musical. Estamos hablando de Suficiente, un tema que fue escrito por vos. Exactamente. Ahorita, el 7 de mayo, acaba de salir mi primer single musical. Ahorita estoy trabajando en el video musical de la canción y para qué, realmente he tenido un recibimiento increíble. Estoy súper sorprendido del recibimiento que ha tenido en estos pocos días de lanzamiento. Exacto. Y acabamos de ver, solamente escuchar, perdón, la música, falta el video. Exactamente. ¿Qué esperas? Coméntame un poco de la producción también. Bueno, fueron más de dos meses de producción solamente hablando de la grabación de la canción con un enorme equipo de trabajo, un equipo increíble. Cada uno de los muchachos se tomó el tiempo, los músicos, el productor, el creador del mastering, todo se tomó el tiempo para poder hacer un proyecto que realmente fuera del agrado de mis oyentes. ¿De qué se trata Suficiente? La canción Suficiente básicamente habla del sentimiento de insuficiencia. A pesar de que vos entregas todo el corazón de ser la mejor persona para esa persona que vos querés, esa persona te responde mal y te rompe el corazón. Habla más básicamente del sentimiento de no sentirse suficiente para las personas. Sin embargo, la palabra suficiente en mi canción tiene dos significados diferentes. En el primer verso de la canción dice, suficiente para ti, nunca lo fui. Habla de nunca sentirse suficiente. Y el segundo verso dice, suficiente para mí, me cansé. Ahí es donde dice, basta. El segundo suficiente habla de, ok, basta, hasta aquí. Ya voy a empezar a valorarme yo mismo antes de poder entregar todo a otra persona. ¿Qué tipo de género es el que vamos a estar escuchando? Quise experimentar un poco. Realmente, mi género principalmente es pop balada, pero en este caso quise agregarle un poco del género worship. ¿Dónde nosotros podemos escuchar tu música y también ver próximamente el video musical? La canción la pueden escuchar en todas las plataformas de música, Apple Music, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube Music y dentro de dos semanas van a poder encontrar el video en las plataformas de YouTube y en mi página oficial de Facebook. ¿Hacia dónde te estás viendo vos? Con esto de que te estás proyectando con tu primer tema musical. Bueno, realmente estoy muy sorprendido del alcance que ha tenido. A la medianoche del día del lanzamiento tuve recibimiento de países como Argentina, Bolivia, Chile, México, España, México, España y Colombia. Son los cinco países principales. Entonces, realmente si voy encaminado en ese rumbo, puedo seguir sacando más canciones a un público más internacional porque realmente el apoyo ha sido mundial, por decir así. ¿Sos originario de Managua? ¿Te estás proyectando a qué edad? Tengo 21 años y soy de Managua, sí. Excelente. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Mucho éxito. Que sigas creciendo internacionalmente también. Muchísimas gracias a vos por la invitación de estar aquí. Realmente muy emocionado por esta invitación y poder hablar un poco más sobre el lanzamiento. Gracias. Bueno, sigamos a este talentoso artista a través de sus plataformas digitales. Apoyemos el talento nacional. De esta manera nosotros finalizamos el segmento de TV y Farándula. Que pasen buenas noches. Gracias.